Muchos están a la espera de que llegue la nueva película de A. Arnold, porque se encuentran listos para volver a la infancia, esas buenas épocas en las que, series como esta, marcaron grandes momentos. Con la intención de cautivar a todos los que quieren ver a los reconocidos personajes, fue revelado el primer trailer oficial del largometraje, donde aparecen todos ellos, preparados para la aventura que llegará con su viaje a la jungla, donde Arnold buscará a sus padres o la explicación de su desaparición. La idea original de personalidades y situaciones en concreto como el amor de Elga por el cabeza de balón, continuarán intactos, así se puede apreciar en este adelanto de la producción, lo que genera aún más emoción en los fans. Hey Arnold. La jungla llegará el siguiente año y, a pesar de que, quienes conocieron la caricatura en sus inicios, ya rebasan los 20 años de edad, no representa ningún impedimento para que quieran ser los primeros en verla, es como un buen tributo a los contenidos de antes que ya no se encuentran. Les dejo el trailer en la descripción del vídeo. Nos vemos la próxima.